Saluden a la cámara, hola! ¿Quiénes somos nosotros? Los Grandes Coloraditos! Los Grandes Coloraditos ¿Cómo que era? Ya, ya, yo sé Nosotros somos, muy mochicheros Somos los Grandes Coloraditos El mismo pueblo de mis abuelos Por eso canto acompañaditos Hemos venido a repartir Muchas sonrisas y hacerlos reír Con el bochinche de este parrandón Y no es verdad que los pichos sigaron Quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar Quiero aplaudir, quiero aplaudir, quiero aplaudir Quiero sabotear, quiero sabotear, quiero sabotear Quiero reír, quiero sabotear, quiero sabotear, quiero sabotear, quiero sabotear Quiero reír, quiero reír, ser feliz Quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar Quiero reír, quiero aplaudir, quiero aplaudir Quiero sabotear, quiero sabotear, quiero sabotear Quiero reír, quiero reír, ser feliz ¿Quieres decir niña? se porta bien Quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar Quiero pend tu, quiero pro, quiero pro Quiero zapatear, quiero zapatear, quiero zapatear Quiero cantar y quiero reír, ser feliz Muchas niñas y niñas se portan mal Quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar Quiero reír, quiero reír, quiero nostalgia Quiero zapatear, quiero zapatear, quiero zapatear Quiero feliz, quiero feliz y ser feliz Esa niña se porta bien Fue barcaño, fue barcaño, para que respete nuestro barato Fue barcaño, fue barcaño, para que respete nuestro barato Niño chiquitico, niño parandero, vete con nosotros hasta el pesetero Vete con nosotros hasta el pesetero Fue barcaño, fue barcaño, para que respete nuestro barato Fue barcaño, fue barcaño, para que respete nuestro barato Esta casa es grande y tiene cuatro esquinas Esta casa es grande y tiene cuatro esquinas Y en el medio tiene rosas cabellinas Y en el medio tiene rosas cabellinas Fue barcaño, fue barcaño, para que respete nuestro barato Fue barcaño, fue barcaño, para que respete nuestro barato Esta calle es grande, tiene cuatro aleros, y en el medio cantan los aguinalderos. Y en el medio cantan los aguinalderos, fuego al cañón, para que respete nuestro palacón. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro palacón. Sándose la Virgen, la mula y el buen, fueron los que vieron al niño nacer, fueron los que vieron al niño nacer. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro palacón. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro palacón. Fuego al cañón, fuego al cañón, fuego al cañón, fuego al cañón. Al llegar aquí, al llegar aquí, me saco el pañuelo para darle a todos, feliz año nuevo. Para darle a todos, feliz año nuevo. Palomita blanca, palomita blanca, patitas azules, tú eres la que canta por dentro de las nubes, tú eres la que canta por dentro de las nubes. La, 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 la. En suerte tres lápias me sube a tres lápias bajo tu flore. Pase buenas noches, marido y mujer, pase buenas noches, marido y mujer. La Virgen María, la Virgen María, la flor purpurina, madre de Jesús, a quien colorado, madre de Jesús, a quien colorado, la, 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 la. Esta es la casa, esta es la casa que yo les decía Ya llegara ella la puerta se abría, ya llegara ella la puerta se abría Esta parandita, esta parandita de todos nosotros Aquí no se mete ni perro ni ato, aquí no se mete ni perro ni ato La, 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 la Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven Ahí, tuqui, 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 tal Apurañanme a mi burrito ya vamos a llegar Tuki, tuqui, 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 tal Apurañe mi burrito vamos a ver a mi burrito El lucerito mañanero ilumina mi sendero Mi burrito va cantando Mi burrito va cantando Y mi burrito va cantando Mi burrito va cantando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén ¡Tuki, Tuki, 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 Tap! ¡Vaya, Viral! Apurate mi burrito, ya vamos a llegar ¡Fuera, Viral! Vaya, Viral, ya vamos a doy Tuki, 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 Tap! Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús neighborhood ¡Pues07, Viral okey, It 이야기amos! ¡Okey, Usamerá! ¡O binary, Memolé, Drusberg! Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Todos Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Ok, vamos a empezar a tocar las puertas para que la gente salga y reciba un feliz año nuevo y una feliz navidad Bueno niños, 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 pendientes niños Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ok, 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 vamos a tocar más uno Uno, dos, tres Acérquete, Pelito Uno, dos, tres Tres Tum, tum Ahí, tres Tum, tum Tres Tum, tum Ok, ok, acérquete, Pelito, para acá, acérquete, Pelito Si, pero ve este para acá también Ok Uno, dos, tres Tum, tum Tum, tum ¿Quién es? Gente de paz Ábranos la puerta que ella es la vida Tum, tum ¿Quién es? Gente de paz Ábranos la puerta que ella es la vida Es que ha nacido en mí Es que ha nacido en mí Cuenta, es que ha venido Que yo desde mi casa les doy un parámetro Tum, tum ¿Quién es? Gente de paz Ábranos la puerta que ella es la vida Tum, tum ¿Quién es? Gente de paz Ábranos la puerta que ella es la vida Que venga el comisario Que venga el igual Si son personas de orden No quieren molestar Tum, tum ¿Quién es? Gente de paz Ábranos la puerta que ella es la vida Tum, tum ¿Quién es? Gente de paz Ábranos la puerta que ella es la vida Niño lindo Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tú mi Dios Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Esa es tu hermosura Esa es tu hermosura Esa es tu candor El alma me roba El alma me roba Me roba el amor Esa es tu hermosura Ese es tu hermosura Esa es tu hermosura Esa es tu hermosura El alma me roba El alma me roba El alma me roba Me roba el amor Niño lindo Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tú mi Dios Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tú mi Dios Con tus ojos lindos Jesús mírame Y solo con eso Y solo con eso Me consolaré Con tus ojos lindos Jesús mírame Y solo con eso Y solo con eso Me consolaré Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tú mi Dios Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tú mi Dios Niño lindo Ante ti me rindo La voy a tocar bien Al sol del mando moreno Como el cubo Con los coloresitos Que lo tocan todo bien La voy a tocar bien Como Rafael Con vivo Segundo El cabrón Y de ella 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 Era mi gata Era mi gaita Cuando suena bien Suena tan 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 buena No llevaba bien o no llevaba agua Tradicional caminaba descansa por donde quiera Pero no lloraba que vaya a tocarlo ¡Suere, mi gaita! Cuando suena bien suena tan, 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 tan bueno Tuya piano nos lleva abajo a traicionar Camina, descarta por donde quieras Con los brillos la van tomando, la van tomando ¡Córrele, suere, mi gaita! ¡Eres que es así! ¡Eres que es así! ¡Eres que es así! Muy bien, muy bien. ¿Quiénes somos nosotros? ¡Los grandes coloraditos! Eso va a apagar la radio, ¿oyeron? ¡No! ¡No sé!